Lo que saben hoy todos los españoles es que un Estado no se puede ganar a golpe de metrero, como hace Rodríguez Zapatel. Es que un gobierno no se puede gestionar como si fuera literalmente un gobierno, a ver si me toca hoy, o no me toca hoy, a ver qué número voy a sacar. Lo que saben todos los españoles es que no se puede jugar con el futuro de las familias españolas. Y lo que saben todos los españoles es que no se puede jugar tampoco con las versiones que son el abogado de nuestros mayores. Y lo que saben todos los españoles es que necesitamos un gobierno que sea sensato, que sea responsable, que sea capaz y sepa lo que tiene que hacer y que diga la verdad. Y lo que saben todos los españoles es que necesitamos un presidente como Mariano Rajoy. Muchas gracias.